Gracias, amados y amables televidentes, agradecidos siempre por el favor que nos brindan al permitirnos entrar a sus hogares. Tratamos aquí temas diversos, pero hay un tema que nosotros hemos encontrado en esta semana y ya hemos dado una pincelada de qué creemos y cómo debe el actual gobierno actuar frente a los casos de corrupción que de forma perentoria, no de este ni del pasado, sino de todos los gobiernos, se han esperado que haya una reacción frente a quienes, debiendo de dar lo mejor de sí, porque así lo dice la Constitución de la República, y peor aún, cuando los gobernantes que se comprometen a cumplir la Constitución, hacerla cumplir, y no lo hacen. Y de hecho, hemos tenido unos procesos en los cuales más bien hemos visto cómo se irrespeta la Constitución, cómo se irrespeta el cargo, de forma alegre, de forma burda, y de forma tan sencilla que se demuestran los teneres de funcionarios que uno conoció y que luego terminan siendo personas que lo vemos como si fueran estrellas de cine, famosos, con dinero que no podrían justificar. Porque hablar de una cuenta de ahorro de dos mil millones de pesos en un simple maestro de escuela del sur, y hay una cantidad enorme de personas con una cantidad de riqueza que es... La profesión de maestro no deja para vivir decorosamente. Ninguna carrera con ese... El abogado puede tener un momento de gloria. Exacto. Y ya... Tú consigues, por ejemplo, una partición como la de don Héctor Ricé, una cosa así, una de los vicini, de esa gente, tú dices, bueno, salte a tierra porque por lo menos te quedan 20 millones o 25 millones de pesos, de una partición así. Pero salir de la... Hacer política y entronizarse en el langot gubernamental y definir una forma de vida. Gente que nunca pensaron por lo que se desplegó aquí en recursos que iban a salir del poder. Aquí mucha gente creyó que era verdad que iba a ganar el penco. Pero no fue así. Ya hoy, Luis Abinader, mucha gente sensata debe estar procurando cuidarle las espaldas. Porque a ninguno de nosotros nos interesa el fracaso de este gobierno en razón de que estaríamos fracasando y postergando el desarrollo real de nuestro país. Si esa... Si postergamos eso, va a ser mucho más doloroso. Ahora, hay cuestiones que nosotros no podemos dejar de lado. Y parecieran que no nos incumbe. Bueno, eso es cosa de... Yo vivo de lo mío, yo esto. Esas indiferencias, les digo, déjenla. Porque cada vez que el Estado o un político toma una mala decisión, se ve la reacción. De una acción surge una reacción. Y esas posiciones terminan llevándose o arrastrándonos a todo el país al despeñadero por el cual ese político decidió hacer eso. Eso es así. En algo que critico a este gobierno, lo hice desde su designación, es la designación de Wilfredo Lozano. No porque Wilfredo sea un individuo con forma de vida cuestionada, no. De incapacidad. Y mucho menos de incapacidad. Es una persona al cual nosotros le merecemos respeto como ciudadano, como individuo, como profesional. Ahora. De ahí a que cuando tomamos en cuenta su forma de pensar respecto a la migración haitiana en la República Dominicana y el accionar de él por años como miembro de ONG que promovieron, amigo de este embajador que yo estoy poniendo ahí, que Haití coloque en República Dominicana una forma como para que haya una conexión con lo que Lozano hablaba porque fueron de los mismos que apoyaron que a República Dominicana se le llevara a un orden internacional a ser juzgado por el caso de Guiz. Pero también fueron los que llevaron aquel haitiano que dijo que era de una familia y que cuando llegó a la Haya, allá donde se hizo el juicio, no hablaba español y no supo describir con qué familia era que vivía con un apellido dominicano. Hasta ahí. Pero cuando fue la de Guiz, que yo he criticado a Cristóbal Rodríguez, independientemente de la lumbrera que sea en derecho constitucional, pero ser parte de un Estado, de un derecho, de un Estado amigo, frente al Estado dominicano, siendo ciudadano dominicano, por más brillante y profesional, usted tiene que tener dignidad. Porque usted no puede ser el abogado del diablo frente a su propio país, sabiendo que podríamos estar condenado. Pues Lozano es un hombre que ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional, ha promovido la inclusión de haitianos a República Dominicana a través de las ONG. Y entonces le dan o lo premian con una posición donde va a tener que bregar con la regulación de indocumentados en República Dominicana, predominantemente de origen haitiano. Si ustedes saben que nosotros hemos criticado la última decisión que tomó el presidente Medina al salir, al acostarse las palomas, dejándonos 750 mil personas naturalizadas de origen haitiano con la mentira agravosa, porque eso es mentirle al país, de que este caso de 750 mil sea el caso de haitianos que fueron afectados o hijos de descendientes haitianos afectados por la decisión del Tribunal Constitucional. Y eso es falso. Porque lo del Tribunal Constitucional más la gestión de Roberto Rosario en la Junta Central Electoral, en el levantamiento, dio una cantidad de 55 mil personas que eran descendientes de padres haitianos, los cuales no tenían un papelito y fueron inscritos para votar cuando Morel-Celda. Sí, real. Cuando Morel-Celda. Entonces, que este gobierno que pasó, se intronizara tanto con el deseo de los Clinton y de un grupo de empresarios como los Bichini para hacer una fusión que hasta llegó a permitir que se dijera que aquí se hizo un acuerdo bilateral con el comercio haitiano y eran los grupos que comandaban allá y los grupos que comandaban aquí económicamente y que para hacer el Estado binacional. A Luis Abinader no nos conviene que se le sigan minando situaciones que al final podría doler no más. Porque aunque parezca que esto no trata de la economía, pues mire, solamente las parturientas haitianas se llevan cada año por derechos humanos de los dominicanos y por solidaridad más de 7 mil millones de pesos de lo que corresponde para salud. Entonces, con la llegada de este nuevo incumbente de Haití que tiene una vinculación con los 11 mil y pico de pesos. 11 a 15 mil pesos en un hospital. Pero esa es la brillantez y la belleza del Estado social, democrático y de derechos, del cual yo no me quejo. Si no lo veo como un acto de solidaridad. Pero debemos de corregir y de organizarnos porque este desorden no puede seguir ni tampoco puede ser que se coloque a personas en lugares tan sensitivos para lo que significa la continuidad del Estado dominicano. Y yo sé que Luis Abinader hizo un compromiso público al referirse a estos temas y a devolverle la dominicanidad a la República Dominicana y a pensar que donde hay un dominicano está allí el gobierno dominicano. Yo me quiero quedar con esa frase del gobierno de la República Dominicana por Luis Abinader y esperemos que Lozano y estos actores que siguen promoviendo y que se haga la revisión real del decreto que dio como naturalizado a 750 porque yo siempre he criticado aquí y ustedes me han escuchado que el plan de ese grupo que se fue gracias que llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos era que aquí se quedaran un millón de naturalizados de forma irregular donde los haitianos ninguno pudo traer documentos de su origen para poderse regularizar que ese es el tema que yo voy a tratar posterior para que pueda existir regularización tiene que venir un extranjero de origen donde nació presentar el acta de nacimiento como lo hacemos nosotros los dominicanos cuando pedimos residencia o naturalizarnos en los Estados Unidos o cualquier otro país. En cambio aquí se le aceptó elegir nombres el que más le gustara. Hasta eso se llegó a burlar este estado que pasó en la república dominicana. Bien. Gracias Francis. Tú sabes tú sabes cuánto son siete mil millones de pesos entre once mil que sería cada parto. Estamos hablando entonces teóricamente teóricamente de que aquí paren seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y tres haitianos. Eso es una reproducción alarmante. Es alarmante esa cifra. Si no le ponemos atención. Si es verdad que esos números son reales. Sí. Aquí le gusta mucho decir no porque el sesenta por ciento es esto, el setenta por ciento es aquello. Aquí le gusta hablar mucho de números sin tener la debida información. Pues eso es lo que nos tiene que poner a pensar lo que significa la carga económica para fines de desarrollo de la república dominicana. Es decir que estamos hablando no solamente de la evolución de una sociedad sino de la riqueza de un país mal distribuida sin control. Bien. Y eso no nos conviene a nadie. Así es. Vamos a probar. Bien. Virgilio Fernández de San Francisco dice.